Se los presento, su nombre es Bodoque, es un gato, escuchen esto, es una hermosa historia, es un gato que va todos los días a la escuela y es abanderado, este hecho... Muy buena esa reacción la de la productora, ¿abanderado? La gente es insana, está mal la gente. No hay meritocracia ahí. Me encantó, escuchen, esto ocurre en una escuela de Neuquén. Para, ayer trajiste un perro que venía en un festival de rock and roll, hoy un gato que es abanderado, la humanidad está claramente en proceso de extinción. Lo estamos domesticando, escuchen, ocurre en Neuquén, y esta es la mejor parte de la noticia, sostienen que el gato llega todos los días a la escuela a las 8 de la mañana y acompaña a los chicos toda la jornada escolar. Mi vida, lo quiero. Escucha, escucha. Es hermoso. La chacarilla de los gatos. Mi chifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Qué lindo. No, bueno, esto ocurre en el sur del país, Neuquén, en la localidad de Las Lajas, y en la escuela primaria número 332, si nos están escuchando, Julio Guiñazú Alaniz. Alaniz, el turco le dicen. El turco le dicen a la escuela. Y como el detalle de este gato es cotidiano y lo hace regularmente, unánimemente, la escuela decidió condecorarlo con ser el abanderado de la escuela a Bodoque. ¿Y cómo lleva la banderita? Mi amor, Bodoque, lo quiero. Pero Bodoque debe ir a las 8 porque le deben dar de comer. Y se queda con los chicos porque me pasó que era una pasación así, ellos así. Yo te fui a la casa a un amigo que estaba jugando en Boca Racing y daba, claro, le dejan, el gato es un gato, no es de la casa, pero tiene su platito de comida y su bovito. Entonces cuando llegó, el gato comió y yo salí del patio fumando un cigarrillo y me hacía. Te pedía un cigarrillo. ¿Le echa algo? No, entonces yo le dije que si quieres comida, me agaché y el gato vino, se dejó acariciar. ¿Y viste cómo hacen los gatos? Se rascan con voz, levantan la cola y en un momento se fue, se fue. Y después cada vez que yo salía fue un pucho, que habría salido 3 veces toda la noche, venía el gato. Me dio un pucho, loco. Digo, los gatos hacen lo que se les antoja. Tenés un faso, chabón. Debió darle convidado. Tenés una línea. Bueno, una de las docentes dio declaraciones sobre este hecho y dice que hace un par de años hay un estudiante distinto en las aulas de esta escuela de Neuquén. Ah, visitantes. Y que todos los aman. Aunque esta docente, la voy a mandar al frente, se llama Sandra Tello, dijo... No está bien la cabeza, llama a la Sandra Tello. No, mandó al frente al gato, dijo que es un alumno dormilón y flojo a la hora de hacer las tareas. No sé por qué le dieron la bandera entonces. Sí, aparte de cuando lo están retando empieza a ronronear, viste. Mi vida, hoy lo quiero. Escuchen. Quiero un boboque. No se las traje porque son un montón, pero los invito, busquen por las redes. Hay miles, miles de fotos del gato en distintos lugares de la escuela. Mi vida. Aulas, preceptoría, patio de la escuela. Es un estudiante más. ¿Cómo lo trajiste? Y bueno, te traje solo la más importante, querida. Bodoque con la bandera. Sí, aguante, Bodoque. Siguiente noticia, no segunda. Argentina está orgullosa. Yo no sé ni por qué número uno. Por más Bodoques. Por más Bodoques. Por más Bodoques en la escuela. Escucha. ¿Qué dijiste, Martín, recién? ¿Argentina orgullosa? Sí, orgullosa. Bueno, esta es una noticia que intenta ser la buena de los jueves. Sí. Escuchen. Son argentinas y desarrollaron un producto que elimina el glifosato del agua y los alimentos. Vamos a seguir contaminando entonces, señores. Este es un invento que vamos a usar mucho en el futuro, ¿no? Sí. Vamos. ¿Cómo sería? Inventaron. Son argentinas, investigadoras. A seguir contaminando, viejo. En tu cara la libertad avanza. O sea, escuchá, crearon y desarrollaron un producto que elimina el glifosato del agua y los alimentos. Vamos, un santo chocho. Es natural, efectivo y económico. Son científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Se acabaron los problemas. Integrantes del CONICET. Oh, no, sí, qué sé yo, ¿viste? Está el problema y la solución. Lo mejor sería que no fume bien con glifosato, pero eso no va a pasar. Ah, bueno, ahora glifosato para todos. Ahora podemos contaminar. Claro, tranquilo. ¿Por qué no ahora? Echame, echame, echame un poquito. ¿Cuál es el problema de tirar el glifosato? Si tenemos... Echame un poquito acá. Ya está, ya está. Bañame, bañame. Ah, quería hacer un link, después se los cuento. Bueno, crearon un método para descontaminar el agua y los alimentos que contiene pesticidas, particularmente el glifosato. El método diseñado a base de enzimas se puede utilizar sobre aguas que provienen de zonas contaminadas con pesticidas y se utilizan para el consumo. ¿Qué dijeron las investigadoras? Que la idea es poder contribuir a los procesos de lavado de frutas y verduras. Enzimas, eso que varias veces hablamos acá, con estas enzimas que son biodegradables, seguras y liberan al alimento de todo el pesticida. Lorena Rojas es la directora de este hermoso proyecto que nos va a permitir seguir contaminando, obviamente. Muy bien. A Monsanto le gusta esto. A Monsanto le gusta esto. El link iba a ser, no sé si lo vieron, lo debería haber traído, pero bueno, lo puedo traer mañana. En las cinco de hace un par de meses trajimos, ¿se acuerdan la catástrofe ambiental de Fukushima? Sí. Sí, tremendo. Que iban a verter, vertir contenidos al agua y que eso iba a contaminar los peces. No sé si vieron lo que hizo el alcalde de Japón. ¿Qué? Hizo una prueba en vivo de comer pescado contaminado para probar que no le pasa nada. Y no sé. Tenía un inodoro cerca. Lo comió esta semana. Y terminó internado. Claro. Se está muriendo. En breve va a hacer transmisión en vivo. Apaga la luz y sigue iluminado. Claro. Estirpando se alcanza.